¿Por qué está mi papá? Se fue a la oficina, también porque es callejón Pase por nuestra angina, donde todo comenzó Y aunque ya no estabas ahí, yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo que viví, aunque ya no estabas ahí Me dicen que te fuiste, tal vez para otra ciudad Y aunque no dejaste ni un chisme, de donde te ruse a parar Y aunque ya no estabas ahí, yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo que viví, aunque ya no estabas ahí Yo que viví, yo que viví, yo que viví, yo que viví Yo que viví, yo que viví, yo que viví Pasaste por mi vida, también por mi corazón Pasaste por mi cuerpo y me dejaste un buen sabor Y aunque ya no estabas ahí, yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo que viví, aunque ya no estabas ahí Yo que viví, te vi, yo te vi, yo te vi Gracias por ver el video.